Playero de Galucet, síguete moviendo, tira el otro paso, avanza. Playero de Galucet, síguete moviendo, tira el otro paso, avanza. Playero de Galucet, síguete moviendo, tira el otro paso, avanza. Playero de Galucet, síguete moviendo, tira el otro paso, avanza. Playero de Galucet, síguete moviendo, tira el otro paso, avanza. Playero de Galucet, síguete moviendo, tira el otro paso. Playero de Galucet. Playero de Galucet. Playero de Galucet. Playero de Galucet.